Dios mío, o sea, hace 20 minutos casi me muero de estrés. Estábamos a punto de salir a la calle porque ha empezado a salir el sol y según estaba poniendo la seba en los zapatos, Christian se los estaba quitando. De repente me he dado cuenta, ¿el qué, Christian? ¿Las manos? De repente me he dado cuenta de que Sebastián se había hecho caca encima y no tenía pañal, claro, le dije, Sebas, sonriendo, vale, le tuve que quitar toda ropa, era diarrea, tenía todas las piernas y eran de caca, me le tuve que llevar arriba, se puso a llorar, pegándome patadas, que no sé qué, le tuve que meter en la bañera para lavar las piernas y todo el rato llorando y que Christian no sé qué, Christian no sé qué decía de Christian, no sé qué, Christian gritando en el salón. Madre mía. Total, le terminó de bañar, lloró tanto que se puso a vomitar después de bañarle, ¿vale? Cuando estaba secando se puso a vomitar encima, se vomitó en la camiseta, tuve que cambiar otra vez la camiseta. Después de que me da la camiseta, sube Christian, casi pisa el vómito, que estaba descalzo, Christian se había quitado los zapatos y los calcetines, ¿vale? Luego, Sebastián estaba como loco de cabreado, con mocos, llorando, la cara roja. Digo, la madre que me parió, te lo juro, Christian gritando también, no sé qué, madre mía. Total, ya me le bajo los dos abajo, bueno, bajo a Sebastián abajo, Christian no quería bajar, quería estar arriba. Luego, vamos a la calle, Sebastián, no, calle no, otra vez llorando, Dios, te lo juro. Así que les he tenido que dar helado para que se calmen, están los dos sentaditos comiendo helado. Joder, he pasado los 20 minutos más estresantes de la puñetera vida. ¡Gracias!